¿Recuerdas ese delicioso plato de pasta? Sí, ese que tu mamá preparaba y que ahora aprendiste a hacer. O ese, que aún después de muchos intentos, nadie ha podido igualar. En la moderna cumplimos 100 años de ser la pasta de tu vida. Librerías Verbum, con más de 20 años de servicio, importa y distribuye libros de las más importantes editoriales católicas. Más de 8 mil títulos en temas de exegesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 56 88 92 86 y 55 56 88 92 95. Librerías Verbum, libros para la reflexión y el conocimiento de Dios, desde la fe, obras para transmitir la espiritualidad al mundo de hoy. Ya estamos de regreso, queridos amigos. Estamos conversando sobre, pues, esta pandemia de la que queremos pensar que estamos saliendo. También podemos pensar qué es lo que vendrá después, ¿no? Si acaso fue un experimento, pues ya cuánto ya conocieron, ¿no, Ángel? Y qué puede venir después. Pero bueno, no seamos fatalistas. Entonces, oye, ¿se puede peregrinar otra vez? Bueno, el peregrinar en estos tiempos, o lo que habíamos vivido hace poco, pues iba con muchas comodidades, en vuelo, con todo de primera. Pero hay que recordar que hace, cuando se hacía el Camino de Santiago, cuando iban a Jerusalén, en pleno tiempo de la invasión musulmana, pues los peregrinos sabían que partían, pero no sabían si iban a regresar o si se iban a enfermar, por eso había muchos... O sea, era muy complejo, pero no por eso la gente dejaba de ir, porque la motivación, tanto el que iba a pedir o el que iba a reparar, ¿no?, a cumplir promesas y todo, era tan importante en su vida, tal vez era lo más importante que iba a ser en su vida y tenía un valor especialísimo. Y no tenía miedo a lo que pudiera pasar. No es que estemos en las mismas circunstancias, pero hay que recobrar un poco ese no tener temor de encomendarte a Dios y decir, yo te pongo en mis manos mi viaje, ¿no? Y ir con la confianza en Dios, ¿no? ¿Y cómo es ahora un avión? Bueno, lo que pasa es que todavía la definición completa de cómo se va a viajar y todo, no está suficientemente clara, ¿no? Hay veces que estamos en un... Aparte, en una situación dramática para todo el que tiene que vivir con el turismo, con los aviones, con los dueños de hoteles, con los transportistas, ¿no? Entonces, tratan ellos de hacerlo lo mejor para poder subsistir y poder cumplir con lo... Claro, te van a dar unos servicios disfrutando atenderte, ¿no? No, y preocupándose por todo, tomándose de temperatura o viendo, haciéndose pruebas o todas estas cosas para que haya el menor riesgo de contagio, ¿no? Incluso los lugares que nosotros hemos escogido para las próximas peregrinaciones son los países con menos índice de... ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, Israel no tiene... O la parte palestina es muy bajo los contagios, menos de mil fallecimientos, Grecia igual, el sur de Italia también, el norte de Italia gravísimo, pero el sur de Italia... ¿Y cuándo se puede viajar otra vez? Pues, ahora el problema no es el lugar donde vas, sino somos nosotros, por ejemplo, en México o en América, que llegó más tarde la pandemia, pues, todavía somos peligrosos para los otros, ¿no? Entonces, ya se está abriendo el que podamos nosotros salir y ser aceptados. Probablemente en un mes ya esto bajará y ya pueda salir, ¿no? Sobre todo con ciertas restricciones de lo que te acabo de decir, temperaturas, llenar cuestionarios y todo esto, y podrás viajar. Los lugares ya de Europa y de Tierra Santa y esos lugares ya son bastante seguros porque ya se ha controlado la pandemia, ¿no? ¿Se puede ir a Garabandal? A Garabandal, por supuesto, sobre todo que es campo, ¿no? O sea, no son grandes concentraciones de ciudades. Entonces, y más dentro de dos meses, tres meses, estamos hablando no de un tiempo muy inmediato, pero ya tres meses. Sí, claro, tenemos mundo, ahí está, ahí está el mar, ahí está lo que dije al empezar el programa. A ver, ¿cuáles son las enseñanzas de Garabandal? Porque, volviendo a este tema, ¿no? La Virgen pide corrección, la Virgen profetiza un aviso, un milagro, un castigo. Sí, pero ¿qué nos enseña? Para todos aquellos que han pensado esto de la pandemia es un signo claro del último aviso sobre la humanidad, ¿qué nos enseña Garabandal? En las apariciones ocurridas en la aldea de San Sebastián de Garabandal, España, entre 1961 y 1965, además de revelar dos mensajes, la Virgen María reveló tres profecías y una enseñanza moral y espiritual. Esta doctrina confirma el sentido de la fe cristiana, que es Dios y su Trinidad, Jesucristo como Hijo de Dios y de María, la existencia de los ángeles, la poderosa intercesión de San José, la vida eterna, el purgatorio, el infierno, la muerte y las almas de los fieles difuntos. También recordó que los medios para alcanzar el cielo consisten en tomar conciencia de la realidad del pecado, de la vida de la gracia, la necesidad de oración y de los siete sacramentos, el sentido de lo sagrado, la práctica de las virtudes como la humildad, penitencia, paciencia, modestia y pureza, e hizo énfasis en la importancia de la señal de la cruz, los objetos benditos, el santo escapulario, el rosario y la devoción a los corazones de Jesús y de María. La Iglesia no ha aprobado ni desaprobado estos acontecimientos. Se mantiene en espera del cumplimiento de las profecías. El 8 de julio de 1963, el obispo de Santander, Monseñor Beitia Aldazabal, declaró, No hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria, ni en la doctrina, ni en las recomendaciones espirituales que se han divulgado. En enero de 1966, Conchita, una de las niñas videntes, fue convocada a Roma por el pro-prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Alfredo Ottaviani, para ser interrogada, y tras solicitar ella audiencia con el santo padre, Paulo VI, le dijo, Yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. Estas apariciones están envueltas por una profunda dimensión profética y escatológica. Si el acontecimiento se hubiera limitado a un llamado a la conversión, quizá no hubiese provocado tanta inquietud y oposición. Pero cabe la posibilidad que el contenido profético tenga una implicación para el futuro inmediato de la humanidad y para la Iglesia. El tiempo dirá si se cumple el contenido de las revelaciones en Garabandal. Mientras tanto, no le viene nada mal a la humanidad atender a la conversión por su bien propio. Pues sí, Ángel, no nos viene nada mal a atender a esto que nos enseña Garabandal, sobre todo cuando lo hemos visto tan cerca. Hay que ir allí. Sí, y aparte es un lugar muy especial. Y bueno, envuelto en un recorrido por los demás santuarios marianos como Fátima, como Lourdes, Covadonga y otros más, Međugorí, por supuesto, también vamos a estar yendo. Pues todo eso te va entrando en una mística mariana, donde lo importante es penetrar en los misterios que ahora estamos más motivados con esta carga que hemos llevado. Porque muchos pueden haber perdido familiares, muchos han perdido el trabajo. Entonces, el ir, pedir, entrar en una espiritualidad que te permita cambiar tu vida. Después de cuatro meses de estar encerrado, después de ni siquiera poder ir a misa, poder acudir al Santuario de la Virgen de María en Fátima, parece como de ilusión. ¿Vas a ir ahí? Sí, claro, y no solamente a Fátima, sino vamos también a Pontevedra, a Tui, que son los otros lugares donde la Virgen se siguió apareciendo a Sor Lucía. Ahora vamos a otro santuario, bueno, no nuevo, muy antiguo, de Nazaret, pero que nunca lo habíamos hecho, porque ahí está el ícono en imagen tallada más antigua del mundo de la Virgen. ¿Dónde? En Nazaret, en Portugal. ¿Sabes quién la talló? Como en Nazaret, en Portugal. Hay una pequeña ciudad cerca de Fátima. Ah, Nazaret, Portugal. Como a 70 kilómetros. Ajá. Y está la primera imagen de la Virgen. ¿Quién la talló? San José. Ah. Y luego esa imagen que tenía de bulto, la Virgen se la enseñó a Lucas cuando vivió con él. Evangelista San Lucas. Díjame, la voy a arreglar, la voy a pintar y la talló. Y esa imagen la tienen ahí. Todas estas imágenes, porque vamos a ser... En una ciudad que se llama Nazaret. Nazaret. Que está en Portugal. Se llama Nazaret porque era la Virgen de Nazaret, porque Nazaret en la casa, la de Loreto, ahí la talló San José en su carpintería, la dejó ahí, la casa de Nazaret se volvió una domus eclesia de los primeros cristianos. Cuando hubo persecución se la llevaron a Belén y luego de ahí la saca San Jerónimo. Y finalmente va a llegar a esa pequeña aldea. En Portugal. Cuando los venían persiguiendo los musulmanes, la esconden ahí en una gruta y ahí queda 400 años hasta que es descubierta milagrosamente. ¡Guau! Hay todas esas cosas. Podemos verlas otra vez. Voy a hacer una pausa. Regreso. Vea usted ahora a dónde está listo ya, después de esta pandemia o durante la pandemia, esta peregrinación, oportunidad para ir a Tierra Santa, a Garabandal, a Fátima, a los santuarios marianos, oiga, y a Roma. Vea, vuelvo con más de cómo poder hacerlo ahora. No, 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 no. Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600.